RIMAX Capital se preocupa por la seguridad de sus clientes. Al igual que el resto del mundo, nos encontramos en nuestras casas para evitar la preparación del coronavirus. Quédate en casa. Sin embargo, nuestros asesores inmobiliarios siguen trabajando desde casa, desarrollando herramientas y estrategias para brindar el mejor servicio a sus clientes. Realizaremos asesoramiento vía telefónica, mail, móvil e internet. RIMAX Capital, nos preparamos para el futuro.